¿Qué significa este momento y este día para usted? Bueno, primero, nos parece más que importante porque crece la institución. Hacer, después de tantos años, edificar acá en el Verde algo, me parece que es muy importante para todos. Y después la ilusión de que las cantidades de socios que tenemos puedan entrar acá al Verde. Y además de todo eso, también para los incrédulos que creían que no íbamos a hacerlo. Me parece que también es un mensaje para que los que no creían, empiecen a creer. Armando, hoy es el puntapié inicial. ¿Para cuándo cree usted que puede estar previsto que ya la gente ocupe lo que era la vieja Walfi? En febrero del 2017 jugamos acá. Ese va a ser el redebut. Así es, así es. Con 10.000 personas más. ¿Qué significa esto para usted en sus pergaminos? Porque en la historia de Belgrano va a quedar que en su presidencia o bajo su mandato se remodeló el estadio. ¿Qué siente a partir de eso? Porque usted más que nadie lo sabe. No, yo creo que los dirigentes tenemos que justamente conducir el crecimiento de las instituciones. No hay nada particular, además se trabajó muchísima gente para esto. Y es un logro de todos, ¿no? Es un logro de la gente que trabaja en Belgrano. Y no lo tomo como personal, al contrario. Y además es una obligación. Los dirigentes tenemos la obligación de hacer crecer la institución, ¿no? No, yo creo que los dirigentes tenemos la obligación de hacer crecer la institución.